Hola amigos, a todos les voy a enseñar cómo encapsular cabello para poner extensiones fijas de queratina. Entonces primero vamos a comprar nuestro cabello. Es muy importante comentar cuando lo compramos que queremos un cabello para extensiones fijas, no para extensiones de clip, ya que el cabello es distinto para las extensiones donde se le ponen aquí los clips y son kitapong, que para las extensiones que vas a tener en tu cabello permanentes, ya que tú las lavas constantemente, les metes calor, todo este tipo de cosas. Entonces es importante comentar eso cuando compremos el cabello o si es de algún cabello natural, pues obviamente va a ser lo ideal, o sea que te cortes el cabello, que compres cabello. Esto es más o menos de 120 gramos, lo que yo compré, que es lo que equipara a una cabeza. Entonces lo más importante es encapsular bien. Así es que vamos a comenzar. Les voy a decir cómo lo hago. Vamos a necesitar uno de estos como calentadores de queratina. Cuando los compras por lo regular te traen este de regalito. No recomiendo mucho esta, digo la pueden utilizar, pero es digamos que no de una calidad muy buena. Y lo más importante cuando vamos a hacer este tipo de procedimientos es encapsular muy bien la mecha. Porque si no cuando cepillamos se va a venir, se va a venir el cabello. Entonces es muy importante. Entonces yo recomiendo esta, pero también les recomiendo que compren otra queratina. Miren aquí se ven ambas. El color si se fijan es mucho más oscuro, como mucho más pura y pues de mejor calidad. Yo sí recomiendo que compren otra queratina. Y ahí les va un tip, un truquito. Comprense también esta barrita. Esta es una barrita de queratina. De estas como parecidas a las de silicón. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo cuando ponemos a calentar esta en este hay que ponerle un pedacito de esta. ¿Por qué? Porque si solamente pegamos la mechita con esta queratina, al momento de apachurrar con la pinza cuando la colocamos, esta queda dura y lo que va a pasar es que se va a quebrar. Al ponerle un poquito de esta otra le da flexibilidad a esta para que sea manejable cuando la aplicamos y la ponemos ya con la pinza. Así es que bueno, pues vamos a comenzar para mostrarles cómo lo hago yo. Ok, lo que voy a hacer aquí es que de esta quebré un pedazo. Saqué un pedazo de aquí que viene siendo este pedazo y lo voy a poner aquí. Lo voy a poner ahí para que sea un pedazo y lo estoy poniendo directamente. Y mientras se está derritiendo voy a cortarle un pedacito aquí, no mucha, solo es un pedacito. Así. Un poquito más. Y lo voy a mezclar para que se derrita y juntos se... se mezcle. Ok, aquí estamos dejando que todo se mezcle bien. Así. Para comenzar ahorita con el corte de nuestra extensión. Ahorita les voy a decir, para que sea como más fácil lo que vamos a hacer es cortar un buen pedacito, más o menos que quepa aquí. Yo creo que como por aquí así voy a cortarla un pedazo de nuestra cortina. Entonces, yo ya corté este pedazo de mi cortina, pero lo que voy a hacer es sostenerla muy, muy bien para cortar este pedazo que es el pedazo donde está cosido. Como pueden ver ahí. Entonces, aquí para no desperdiciar el cabello por la orillita, nada más una vez que agarremos aquí ya no hay que mover el dedo. Luego vamos a sacudir. ¿Por qué? Porque aquí cuando doblan el cabello dan un doblez aquí, entonces hay que sacudirlo. Así que esté bien sacudidito, bien sacudidito. Y ahora sí vamos a dar la primera sellada. Aquí. Por el otro lado. Y ahora sí con nuestra navaja vamos a limpiar. Así. Tenemos así, que está más o menos para que no se nos mueva. Vamos a cortar la mechita como queremos. Las mechitas. Así. Más o menos es como un centímetro. Depende si van a utilizar microchip o nanochip. Ahora sí. Ya que está así, vamos a volver a regresarla. a meter un poco más la puntita aquí y allá. Hay que limpiarla bien con una navajita o algo para verificar que todos los cabellitos estén bien, bien, bien llenos. Esperamos aquí mismo tantito y aquí en cuanto podamos tocarlo caliente vamos a enrollarlo bien, así, que se haga la pipetita. Si aquí no nos queda parejito no hay problema. Se puede cortar muy bien. Y ahí quedó. ¿Ok? Y ya verificamos para que esto es lo importante, que quede bien sellado pero verificando que todos los cabellitos por dentro estén llenos de nuestra queratina. Porque si nada más tiene por encima estos al peinar se van a ir. ¿Ok? Entonces vamos a seguir haciendo los demás. Una de las cosas más importantes cuando utilizamos este tipo de extensiones es este proceso sellar bien los mechoncitos. Si no lo haces bien no te va a durar ni te va a dar el rendimiento que se debe. Recuerden sacudir muy bien cuando cortemos porque hacen un doblez en la costura y quedan unos pelitos pequeñitos. Entonces hay que sacudirlos para que esos no interfieran en lo que estamos haciendo y la navajita nos va a ayudar muy muy bien para que queden todos los cabellitos llenos. Así que bueno hagan este proceso ustedes pueden hacerlo ustedes mismos no es tan tardado tengan paciencia una vez que le agarran ya el show no es tan tardado como pareciera así es que la verdad es que podemos hacerlo no es en algo que no podamos hacer así es que nada más tengan paciencia y traten de comprar un cabello adecuado para este tipo de extensiones que van a ser fijas además estas extensiones les van a durar porque las pueden retirar y las pueden volver a usar miren aquí la flexibilidad con el toque que les dije de la barrita de queratina. Les recomiendo que los vayan poniendo así en una pinzita para que vayan agarrándolos y aquí vayan haciendo sus secciones. Y bueno amigos aquí ya terminé ya tengo mis extensiones para aplicarlas cuando yo quiera déjenme decirles que la manera en que se aplican se las voy a contar en el siguiente video lo van a poder estar viendo ahorita por aquí para que vayan a ver cómo ya es la aplicación y lo que necesitan para aplicarlas estas las van a poder reusar muchas veces ya que es cabello natural así es que hay que saber ponerlas y sellarlas muy bien como se los enseñé déjenme dicho acá abajo de donde me ven y si quieren que les enseñe igual cómo matizarlas y la aplicación que van a estar en otros videos que ya les voy a dejar por aquí muchas gracias por apoyarme vayan a ver mis otros videos les van a gustar y les van a servir bastante sobre todo para estas fechas para que les resulte más económico todo este proceso y ustedes mismas lo intenten y lo puedan hacer o se lo puedan hacer a alguien nos vemos en un próximo video chao chao